Ahora vamos con Luis, que también está al teléfono en la línea 800. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, chiquillos? Hola, Luis. Cuéntanos su historia. Bueno, yo resido ahora aquí en la acelera. Yo trabajé mucho tiempo en Santiago en una desarmaduría. En esta desarmaduría llegan autos focados, gente que ha muerto. Bueno, en una de las camionetas murieron cuatro trabajadores. Ouch, ¿ya? ¿Y esas estaban en el depósito? Claro, yo tenía más de 400 autos ahí. Y llegó un auto que unos chicos tomaron el auto, le sacaron el auto a la mamá y chocaron con un poste y murieron aplastados por el mismo poste. Y me tocó desarmar la vez. Oiga, jefe, saquenme esas camionetas acá, que yo siento cosas en la noche. Yo tenía una perra pico gigante que retomaba en la noche, imagínate. ¿Te puedo hacer una pregunta a todo esto al margen? ¿Es verdad eso que la camioneta cuando llega al depósito llega tal cual, incluso con manchas de sangre, cosas así? Con todo, con todo, con todo, con zapatos, con calcetines. Porque yo he escuchado historias de hasta que dientes llegan incrustados a hacer los autos. Y no es chiste, hasta pedazos de pelo de la cabeza. Oh, qué horror. Ya. ¿Y qué pasó en ese auto en particular? Es que ahí no termina, pero espera un poquito. Y tanto pelear con mi jefe, jefe, saquenme esa cuestión de acá, porque tenía un río, grúa, horquilla, sácamela, sácamela. Y peleamos. ¿Para qué va? Pesco mis cosas y me voy. Y tenía un poco de lucas porque tenían que pagarme al viacillón. Y como no tenía dónde irme, como vivía y trabajaba ahí mismo, a suerte tenía una botillería, fui y me compré un ron de son malos a pasar la noche. Me di la vuelta por el taller y como sabía que había un bosquecito atrás, me calé ahí. Una plaza, un saco de dormir, mi bolsito y la chaqueta y el invierno más cruco en Santiago. Me acosté a dormir ahí y los perros de esa parte son bravos porque son puras parcelas por el lado de la pintara. Son bravísimos los perros. Estaba acostadito, ahí acomodadito, ahí soportando el frío, tomándose el roncito. Y de repente los perros se quedaron todos callados. Dije yo, tienen que estar pasando los drogos, me imaginé yo, porque venden muchas cuestiones. No, déjame decirte lo que estaba pasando. Cuando se estaba preparando el escenario, se estaba preparando la campana de silencio para lo que nos vas a contar ahora, para el hecho paranormal que sucedió. Eso era. Sí, y siento unos pasitos así como, y sentía como un taquito más, pasito y un taquito más. Y hay luces por ahí. Ya. Como yo tengo buena oreja y tengo, bueno, en ese tiempo tenía buena vista. Ajá. Y miro para, al vino, mi me inquilino para el lado izquierdo para mirar qué es lo que era. Ya. Era un perro, qué sé yo. Y veo una viejita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Con medio metro es mucho. Y me queda mirando y me dice, mira lo que me dejó la noche. Conchala, loco. Oh, pero espérate, ¿eso fue textual lo que te dijo? Claro, textual, yo la vi y la tenía en barro. Mira lo que me dejó la noche. Claro. Lo tenía a un metro, a un medio metro mío. Porque era un poquito más allá de la carretera. ¿Cómo vestía? Mira, vestía como viejita. Ya. Con la cara deformada, las manos blancas, el bastón, y con zapatitos chiquititos. Era una viejita chiquitita. Ay, qué horror. ¿Ya? Y me di vuelta, me apreté. Oh. Y me acordé de todos los rezos cuando era niño. Y juraste que nunca más había comprado ese mismo ron. No, era muy bueno. Era muy bueno. Hasta ahora lo sé. Ah, ya. Oye, pero... No, fuera de broma, te creo. Y, de hecho, encuentro sorprendente tu historia. O sea, por favor. Aquí viene la parte de final, que esta es la parte que me descolocó. Yo conocí esa parte de día, pero como pasar todo el tiempo con vehículos, no te das cuenta las cosas que hay en la carretera. Y donde me calé, que era justamente atrás del taller, en la mañana empecé a hacer la frazada, la cuestión, porque iba a buscar mi plata y me devolvió para el norte. Y me doy cuenta que había una niñita. ¿Ya? Una niñita con flor y había fotografías de un hombre ahí. Y me puso efecto que ya eran siete y media, ocho, y la gente ya anda trabajando, gente de campo se levanta muy temprano. Y me acerco del caballero y le digo, disculpa, amigo. ¿Sabes que yo anoche pasé? Bueno, anoche, pasé la noche ahí. Dijo, ¿y pasó la noche ahí, compadre? Sí, le dije, pasé la noche, porque yo, no, si te conozco, tú trabajas ahí en la armaduría. Sí, le dije, yo trabajo ahí. Bueno, trabajaba, porque ahora me voy. ¿Sabes que ahí mataron a un compadre, prácticamente los descuartizados? ¡Oh! Y dije yo, ¡oh! Y sabés que ahí, ahí como que me volví a estremecer. Dije, gracias, señor, por haber pasado la noche. Me di la vuelta, pesqué mi plata y nunca más volví por ese lado. ¡Oh, oye! Bravo, bravo, bravo. Bueno, aplauso, ¿sabés qué? Realmente increíble tu historia. O sea, me imagino tener esa entidad que, más encima, no tiene relación alguna, porque estamos hablando de un tipo que es cuartizo. Pero tú viste una vieja chica, un duende, un demonio, una entidad, una criatura. No, y aparte de eso, que donde trabajaba yo en esa armaduría, se escuchaban cadenas, se escuchaban gritos, la terra retobada. Pero exactamente en el momento de la aparición, ni bien todavía está puesto. Nada, ni un ruido. Nada. Todo cayó, mientras se produjo la aparición. Claro, pues sí, imagínate, yo ya trabajando tres años en el taller, y yo ya me acostumbré. Desde niño que veo y escucho cuestiones, ya me da lo mismo. ¡Oh, qué pasada! Pero esa me dolió la guata. Oye, dos cositas. Una, ¿podrís dar las coordenadas o te da la tabla del tema que trabajaste ahí? Me da lo mismo. ¿Dónde fue entonces? Mira, mira, se las cuento al tiro. Queda detrás de lo blanco. Por donde hacen la carrera de auto. Sí, sí conozco lo blanco. Ya, por atrás. Por donde está el mataero, dais la vuelta por el mataero hacia arriba. Ya. Y ahí está el depósito. Ahí está el depósito. No, al contrario, está por lo blanco. Ya, perfecto. Por atrás es donde me pasó todo esto. Y la última, cortita, cortita. Sí. Como yo venía, trabajé muchos años en carretera, una vez me iba, tenía que ir a Enca de Oro. Pero era muy tarde, así que me fui para Estrañaral. Y tenía la radio chiquitita. Y me quedé sin pila, así que me tiré de Estrañaral, como salieron cinco kilómetros. Y sabés que sentía una huella como... Pero no había nadie. Solo, solo, solo. La pura luz que se había al final. Y eso, ¿a dónde te pasó? ¿En una especie como de qué? Estaba en Enca, en el cruce de Enca de Oro, pero era muy tarde. Era las nueve de la noche. Sabés que no eres la única persona que le ha ocurrido eso. Te invito a que busques un video que se llama Susurros en la mina Waldeck. Y vas a encontrar los mismos susurros que seguramente escuchaste. Ya, llegué a Encañaral, hace la noche en Encañaral. Al otro día me alisté, me iban a pasar a buscar al tallo de la vocalización. Tomé desayuno, toda la cuestión. Y volvimos por el mismo camino para llegar a Enca de Oro. Y cuando me doy cuenta, por ambos lados de la carretera estaba lleno de cruces. Oh, animita, por todos lados. Por todos lados, por todos lados. Y una parte donde tuve la misma sensación, estaba lleno, lleno, lleno de cruces. Y dije, compadre, ¿qué pasó ahí? No, ahí se volcó una micro. Oh, ya. Pero yo sentía una bucha, pero increíble. Y esa es una de las cuantas que me ha pasado en... No, tenés muy buena historia. Muchas gracias, Luis, por tu historia, Luchito. Oye, ya por Luis. Un abrazo. Que tengan hermosas pesadillas. Chao. Está buena. Oye, me saco el sombrero. Qué gran historia. Y la frase críptica que le dice. Mira... Lo que me dejó la noche. Lo que me dejó la noche. Lo que me dejó la noche.